Pero en la mañana ya todo comenzó Una buena ahí con whisky y un blon Una tipa fina más que guapa y sexy Ojo claro, el pelo lo tenía, Kerlin Unos labios que me decían, be baby Y ponle bajo una canción Con un bajo lluvia puta que se escucha bien cabrón Botella de tequila con toque de limón La que me quiera esta noche con ella me voy Botella, botella, sacarle el patrón mejor Sabor bien kuchi con un poco de maggi cabrón mejor Botella de tequila, peso en el control Mami, también me gusta como me gusta el alcohol Mami, también me gusta esa chinita con cara de problemática Se pone sexy y buena con su táctica No tiene amiga, no le gusta a nadie Es que ella presta a mí, no me lo va a negar A ella le gustan todas mis canciones Se la sabe que es poética en sus versiones Disfruta tu vida, no te abandones Recuerda, es una vida, no hay excepciones Y ponle bajo una canción Con un bajo lluvia puta que se escucha bien cabrón Botella de tequila con toque de limón La que me quiera esta noche con ella me voy Botella, botella, sacarle el patrón mejor Sabor bien kuchi con un poco de maggi cabrón mejor Botella de tequila, peso en el control Mami, también me gusta como me gusta el alcohol Yo sé que te gusta y que sola no va a quedar La noche está perfecta y conmigo vas a llegar La noche está bien buena, tú me vas a desear Pregúntale a tu amiga si se quiere apuntar La noche está perfecta pa' celebrar Dispar en la botella, hay que vacilar Mujeres en la disco, venden a fumar Suelta en la bellaca, hay que celebrar Desde la mañana ya todo comenzó Una buena ahí con whisky y un blow Una tipa fina más que guapa y sexy Ojo claro, el pelo lo tenía curly Unos labios que me decían me baby Y ponle bajo una canción Con un bajo lluvia puta que se escucha bien cabrón Botella de tequila con toque de limón Dímelo Gil La que me quiera esta noche con ella me voy Yo sé que me voy contigo mi amor Ángel Herrera Ángel Herrera Con DJ Guayaco mi brother Hehehehe Haeh, hehehe He 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 Gracias.